sean bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal aventuras con marlene el día de hoy saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y miren el día de hoy nos vinimos aquí miren porque si está bonito lástima mire usted cómo está el río de seco miren aquí antes era una posa grandísima no sé si se acuerdan ustedes no sé si se acuerdan ustedes de esta posa que le llamaban la posa del remolino esta sí pero es que era grande la gran posa era y mire ahora cabal se miran los arenita que ha quedado abajo nada que ver con cosas ajá es que mucho le quitan el agua al río demasiado todos los años ha sido igual y ahora pero siempre queda el río bien seco ya cuando ya se va a llegar el verano el viernes si no le digo pues los animales reaguados se vinieron detrás de nosotros y el día de hoy nosotros fuimos a lo que es a una a conseguir unas gallinas porque vamos a estar a ver y a pared chiquita chiquita fuimos a conseguir una gallina verdad pero están carísimas por cierto verdad demasiado pero si se animan no las compramos porque vamos a estar haciendo lo que son unos ricos panes con gallina para el día sábado así es de que panes especiales para así es de que nosotros verdad estamos no le digo pues que quiera la cosa del remolino antes todito eso era lleno se había llenado todo y mire ahora pues como estaba hoy está súper súper terminada la posea y el día que ahorita gracias a dios todavía tiene agua el río si a esta fecha ya no tiene agua el año pasado ya no tenía agua esta fecha ya estaba seco seca ajá por lo que hacen ahí arriba el regadillo que le quitan el agua por regar este se seca el río nombre la vez pasada mire todito la pescadita estaban muriendo bien seco seco y pues bueno como a mi modo verdad no hallamos las gallinas verdad si las hallamos verdad porque están muy caras muy carísimas por cierto entonces lo que vamos a hacer es pues que dijo ella que le iba a decir a la señora si se las dejaba menos pues no las agarrábamos porque así no demasiado caro tras que está carísimo todo verdad la verdura y todo y pues no nos va a quedar nada solo la trabajada definitivamente y no pues la verdad que tenemos que ver si se saca también para el recibo la luz entonces definitivamente churro mi no definitivamente no se puede verdad así de que bueno vamos a ver si no sale otra porque nos llegaron a avisar hoy en la tarde mediodía va de eso de las gallinas es que compramos a gallinas y pues nosotros ya teníamos la idea de hacer los panes pero con pollo pero ya que se ve en la gallina o sea la pan con gallina mucho mucho mejor que sea más rico otro sabor otro este otro rollo y pues la verdad es que no las pudimos traer también era haber hecho la sopa la verdad que está bastante caro están bastante caro y son bastantes caras y pues deja churro vino la niña se mueve a molestarlas y pues este vamos a vamos a ir de regreso por acá porque por acá ya hemos dejado los niños de la lucita también están bañando ellos también con estos andando con estos uno peligra todo ay no que barbaridad sabe cuánto tiempo tenía yo de no pasar por acá como unos tres años si de no pasar aquí cuando yo venía a vender al otro lado del río que pasaba por acá pero entonces no estaba todo esto ya tenía 100 padres sin pasarle que no pasa por acá yo guarde ese dinero pues yo guarde ese dinero pues no le digo pues pues si pase 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 vaya mire aquí vamos llegando ya lo que es por ahí habíamos dejado unas cosas que habíamos venido también aquí aprovechando porque si no no se baña dubla yo pues pues si ustedes yo lo que se va a ganar no ganaba el 3 y no se iba a bañar a ver ahí si apremos va a bañar porque yo estoy segura que va a ganar uy pues hay que andar con estos animalitos quiere gano miren que ya querían cazar ellos querían comprar la gallina antes de que yo no le digo pues pase pase niño mi negro mi negro mi negro mucho vaya entonces vamos a irnos pues así por pausita porque tenemos que lavarnos el cuicuicui ay ya me lo voy a lavar más dinero hasta los perros se bañan cuando nosotros venimos al río miren aprovechan a bañarse estos y aquí van de baja la mamá de malos miren como tienen de bonitos los lavaderos de ellos ahí ves aquí baja si no aquí todo el tiempo pero aquí está la familia de ellos baja miren que bonitos los mantienen bonitas igual que yo no le digo no le digo está tomando agua tomando agua con miedo ajá agua con miedo a ver el atol la vergüenza y el siguiente la detrás se ve bien si no pero no me he orinado usted no me he orinado le digo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja es que el mío es dando carga entonces tú la depresión de él miren esto miren como van acá los capulinos no le digo Miren, miren muchas que hermosos, hasta desfilando andan los contagiosos, ay mano, a ese no le gusta el agua, fíjese, no sé por qué no le gusta, a ese no le gusta, vean, que están viendo ahí blanquito, flagiado, contagioso, no le gusta bañarse, no le gusta el agua, a ese sabe por qué, ese creo que sí es suyo, a ver, el atol, ah, está bueno, oiga, está bueno, miren qué bonito mantienen las muchachas aquí, bien arregladito, sí, bien arregladito los lavaderos, pero miren, siempre los lavaderos se identifican, allá es un lavadero de una sola persona, miren, de una sola familia, aquí es otro, miren, aquí es otro donde estoy yo, miren, aquí es otro, o sea, todos se identifican, son la misma familia, pero se identifican todos, no, es que aquí está rica, está cristalina la agüita, porque ahorita ya está de tarde, no hay nadie ahí arriba, que la bata de los bichitos la baten, a veces en la poza, y pues como ya saben, ustedes ya conocen este lugar de aquí, creo yo, creo que ya lo conocen, es el, el, las sedes de los, de los muchachos de arriba, miren, aquí vienen a hacer contenido, sí, aquí vienen a hacer sus contenidos, varias, en varias ocasiones, les gusta, porque como miren, veis, si aquí están re bonitos, igual yo una vez vine aquí, aquí a querer elevar un dron, aquí, no, no le creo, no, hombre, aquí no se puede, y me quedo maniado, no es mentira, no, aquí no se puede, ajá, ese dron chiquito que tengo ahí, no, aquí lo vine a querer elevar, pues, y lo mal maté todo, ajá, 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 aj de no venir wendy qué le pasa y pues también a jefferson que es el hermano él enseñó por primera vez a los chiflados ir a elevar lo que es el dron allá a la cancha allá lo fueron elevar y bien cabalito agarró entonces cuando cuando yo vi eso que había grabado bien bonito lo quise venir a llevar yo también aquí me había quedado trabajado en un palo y me ayudará a bajarlo porque había trabajado en el palo que os aquí vamos para la casa y vamos a hacer lo que vamos a hacer tan cara y tan chiquita bastante demasiado pero si no da porque acuerde de qué si para un pan de una gallina salen cuatro panes está cara y así como están de chiquita obviamente se le tiene que poner el pedazo de de la mitad de la gallinita porque son pequeñas no mejor no con pollo normal así no un pollo normal mejor ahorita están saliendo unos pollos grandes y gordos de mochete hay si usted mira que aquel día nos costó ralear una pechuga pase pues nos costó ralear una pechuga porque este trae le habían inyectado mucha agua y allí así se hacen aguanosos y se hacen peor de adentro ejercicio mi gente ejercicio esta perro señores esto esta perro dijo su vida miren que voy en cortando otra vez de regreso mucho antes estaba para abajo ahorita voy para arriba otra vez como la vejiga tal vez donde pudiéramos llegar también por las cureñas cureñas? por San Antonio va a donde para donde mamita si mire por ahí tal vez pudiéramos allá allí si mire pasen allí si los pudiéramos hallar porque allí si este son este personas que les gusta criar los animalitos esos como esos animales la gente que echa las gallinas bueno mi mami ya sabe de eso mami si le gusta cultivar esos animalitos la crianza es de gallina ay si a veces le echa hasta 15 huevitos a un animalito a una gallinita y le saca un montón de pollitos si porque ya mire que tiene bastantes huevitos a patos si ahora los patos tienes suerte para tener patos para tomar una granja también jajaja para que tengamos pollos tuncos, vacas, dios mire chumpes y patos chumpes y patos chumpes y patos este coloche no lo quieres dejar de entrar ah no me vas a dejar entrar no me vas a dejar entrar mira la maria de cheiro ya se pasó y a mi no me quieres dejar de entrar pase pase y tu mamá donde estas mamá hoy si cierre ya hoy si cierre mi amor para que no se le metan los chuchos jajaja ya se me tiene jajaja jajaja que cierre para que no se le vayan a meter los chuchos le digo yo porque la cheira por debajo me pasó claro con chabela andabas pues como quedas o las que viven ya las arambadas atol mira tanto día para llevar a chengal mira con chabela andaba a boca a a oigan aquella como esta el telefono adentro hola oiga aquella como esta con el telefono adentro a jajaja ya que los morres fueron los guacales ah ya no se hacen los guacales no? no se hacen este cuchara pues es guacalito yo he hecho si yo he hecho cuchara a mi guacita se le quitaba la puntita de arriba y dejaba como que eran bajos ah vaya muchachas entonces vamos a terminar este video acá y vamos a ir a ver al señor Miyagi porque ya lo trajeron la lupita andaba ya con chabelo verdad? y pues ya lo trajeron así es de que vamos a ir a ver si si viene bien o todavía viene un poco mal es de que espero esperamos que si lo han dado de alto pero que va a venir mejor va a venir bien primero dios así es de que dale 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 más gasolina dale más gasolina ay si vaya estamos en 15 minutos yo siempre bonita miren esta camisa es gracias a un italiano él fue el que me mandó el diseño para las camisas y también me mandó el dinero para las camisas para que yo lo hiciera verdad? esta se supone que es Marleni y esta es Jessica así me la mandó a hacer el diseño en completo miren? pero en el tiempo estaba delgado si este si es envidioso ay no miren si si cuando teníamos los 50 mil suscriptores fue esto miren osea hace 5 años a ella mira como que es elástica es que le envidia ma es que le envidia ma yo que culpa de ser bonita, flaquita y tener un cuerpo bonito pues ah que culpa si verdad es envidia haz ejercicio usted tambien porque eso es lo que hago yo ay yo pedí haz ejercicio haz ejercicio hay ejercicio ahi si asi de que vamos a dejar este video muchachos vamos a terminarlo porque vamos a ir a ver ahi al señor Millay a ver como ha venido verdad? sabe que estaba viendo que los chivitos son chivitos, ellos no tienen alrededor cual chivito? los chivitos creo que tienen alrededor es que esta una que parió gemelos y esta enfermito uno dice ah está una vaca parió gemelo gemelos gemelos cobran esta la vaca si este vellos bonita usted si este comentario que estoy leyendo ahorita en este momento bien que a mi no me gusta ser venenosa bien pero ustedes me enseñan a eso quieren que yo sea venenosa dice un tal user user D3 XT6 dice no vayas a pedir para tu hermano si y se salte con carro nuevo te bajaste a la gente de USA o sea no le entendí ni papa pero dejame decirte user no se que porque te escondes detras de un perfil falso me imagino porque todos los que no tienen fotos son falsos jamas te he pedido un centavo ni para la medicina de mi hermano que yo la compro cada mes nunca te he pedido cariño o cariña como lo que seas mujer o hombre no importa porque si te escondes debajo de un perfil es porque pues si verdad o sea no tenes ni cara bonita para salir en nada así es de que disculpame pero yo nunca te he pedido nada creo que jamás de los amas te he pedido y te pienso pedir gracias a dios para eso trabajamos para sacar para los medicamentos de mi hermano no tengo necesidad de pedirte mi amor disculpame y si no quieres ver los videos para regalarme la vista pues tampoco los veas cariño verdad así es de que con este video nos vamos a ir despidiendo verdad aquí en aventuras con marlen el día de hoy y con ese mensajito tan lindo y especial para ti user no se que en vez de ponerle ahí vea user que no tiene ni foto pero la verdad es que no estamos acostumbradas porque al menos yo nunca les he pedido para la medicina de mi hermano no te equivoques si otras personas lo hacen pues son ellos verdad yo nunca te he pedido nada ni a ti ni a nadie ah pues así es de que gracias por tu comentario gracias por tu vista y gracias por exactamente de ayudar a alguien en su comentario en el corazón de cada quien dijo alguien una vez los que no ayudan los que nunca ayudan son los que más hablan y abren el hocico por gusto y pues la verdad es que yo no sé cuál es tu criterio pero la verdad es que si no te gustan mis videos mi amor páselo cariño así como pasa el tiktok mire vea yo tiktok que no me gusta yo lo paso y el que en realidad no me cae bien que esté en mi tiktok lo bloqueo y ya así es de que besitos para ti en especial saludos que Dios te bendiga y gracias por tu comentario cariño nos vemos hasta la próxima ay yo bien venenos ay hasta apenas me oí y 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